Nueva York, el campeón defensor Joey Giauss-Cestner devoró 74 hot dogs el miércoles para llevarse su undécimo título en la competencia anual organizada por Nathan's Famous, una tradición del Día de la Independencia en Nueva York. Previo a la competencia Foto AFP El renombrado comilón competitivo se lleva a casa el codiciado cinturón mostaza y superó la marca previa de 72 hot dogs impuesta por él mismo el año pasado, encontré un ritmo feroz, dijo Chestnut, de 34 años tras la sesión. Me sentí bien hoy, espectadores atentos a la contienda. Foto AFP Pero aunque Chestnut se comió 10 hot dogs más que el segundo puesto, Carmen Zincotti, un error de los jueces creó inicialmente dudas sobre los totales, luego que los miembros del panel no vieron que los competidores estaban tomando las salchichas y los panes de diferentes platos. Foto AFP El fiscal del distrito de Brooklyn Certificó el conteo final y el récord de Chestnut de 74, al final, Joey Chestnut vino y se comió 74 hot dogs, rompió un récord mundial, dijo Zincotti, que celebró su 26 tu cumpleaños el miércoles. Parece que eran buenos perros, un total de 40 mil dólares en premios estaban en juego, y los ganadores del primer puesto se llevaron 10 mil cada uno. En la competencia de mujeres, Mickey Sudo enulló 37 hot dogs para ganar por quinto año consecutivo. Chestnut al ser declarado el ganador. Foto AFP Sudo, de Las Vegas, no alcanzó los 41 que comió el año pasado, pero aventajó de lejos a su escolta Michelle Lesko, de Tucson, Arizona. Lesko se comió 28 salchichas con los correspondientes panes, foto AFP en esta nota, Estados Unidos Día de la Independencia Hot Dogs Nueva York.